Gracias. En el comunicado. Acá, por favor, secretaria. Pues muy buenas tardes en Roma y en la Ciudad de México a los colegas y amigos de los medios de comunicación que nos siguen y que nos acompañan en esta sesión híbrida, en esta conferencia de prensa híbrida. Tenemos conectados vía Zoom a nuestra fuente en Ciudad de México, señor, y nos acompañan aquí en Roma corresponsales mexicanos y colegas jornalistas italianos. Entonces, sin más, le doy la palabra al canciller Ebrard para que nos haga un balance de lo que hace su gira en Roma. Bueno, muchas gracias, gracias por acompañarnos, tanto aquí en Roma, que ya es domingo en la noche, los apreciamos que están aquí, como en México, que es domingo todavía de día. Bueno, yo diría que ha sido una muy buena cumbre del G-20. Observé que hubo un buen ambiente de trabajo, hay cordialidad, aunque desde luego no todo siempre es sencillo, toma tiempo, toma a veces discusiones importantes. Para México, exitoso, ¿por qué? Bueno, primero, se planteó por parte nuestra estos resultados de la cumbre que tuvimos en la Ciudad de México, los países de América Latina y el Caribe, que planteáramos en varios foros la necesidad que se acepte que las vacunas que sean aprobadas por la Organización Mundial de la Salud sean autorizadas por todos los países y no tengamos diferentes criterios, porque entonces a la desigualdad en el acceso a las vacunas, ha habido una gran escasez de vacunas y todavía ustedes hoy ven por país hay una gran diferencia en los promedios de vacunación. A eso se agregaría otra injusticia, que es decir, ah, bueno, tú no tuviste accesibilidad a algunas vacunas, a la que tuviste accesibilidad es a otras, pero esas no las reconozco. Entonces, la pregunta es, si vamos a tener una política diferenciada, distinta a la de la Organización Mundial de la Salud, entonces, ¿para qué tenemos a la Organización Mundial de la Salud analizando vacunas? Es mejor que cada país determine cuáles y cuáles no, con lo cual vamos a ir a un problema serio. Entonces, en síntesis, México llevó esto a las mesas de trabajo y hubo negociaciones muy intensas, porque no todo el mundo está de acuerdo con esto que acabo de explicar. Con el apoyo de la mayoría de los países emergentes o en días de desarrollo en el G-20, se logró el apoyo suficiente para que este compromiso quedara establecido en la declaración. Particularmente Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, Sudáfrica y Turquía nos apoyaron en esta propuesta. Este compromiso del G-20, pues nos parece de la mayor importancia. Va a ir muy vinculado a otra preocupación que externó el presidente del ministro Modi, y que nosotros también compartimos, que tiene que ver con los certificados. Porque ahora es el otro problema. ¿Cuáles son las vacunas que se aceptan? Y ahora, ¿cuáles son los certificados que se aceptan? Entonces, estamos planteando que los certificados tengan, cada país tiene su certificado y que sean aceptados por los demás. Pensamos que eso es indispensable para que podamos evitar, primordialmente, que se prolongue el efecto económico de la pandemia y que se agudice la desigualdad que ha traído consigo. En otro tema, como ustedes saben, mañana empieza la cumbre en Glasgow, la COP-29. Entonces, México insistió mucho, también por mandato de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, con una iniciativa que es el exhorto, o demandar, o insistir, que los famosísimos 100 mil millones de dólares que se ofrecieron ya desde hace un par de años, por parte de los países que tienen más disponibilidad de recursos y que además generan la mayor parte del calentamiento global. Esos 100 mil millones de dólares por año que se ofrecieron, que ocurrirían cada año entre 2020 y 2025, pero que hasta 2021 no los hemos visto, se traduzcan en una realidad a la brevedad posible. Entonces, la declaración quedó establecido así. Eso nos parece sumamente importante y explico por qué, para ser breve. La contribución de cada país al problema del calentamiento global es distinta, dependiendo del uso de energía de cada país. Los países que más generan emisiones durante mucho tiempo son los que tienen obligaciones mayores respecto a otros países. Si todos vamos a hacer un esfuerzo similar para llegar a cero emisiones hacia mediados del siglo, a pesar de que la contribución es diferente, pues entonces tiene que haber un esfuerzo para apoyar sobre todo a los países que tienen menos recursos. Porque si no, no lo van a poder hacer. ¿Por qué no lo van a poder hacer? Porque tenemos una crisis económica ahora, porque tenemos el aumento en los precios de energía en el corto plazo, y porque si no tienen esos recursos les va a costar mucho trabajo lograr las metas que se han planteado para lo que acabo de explicar, que es llegar hacia mediados del siglo con cero emisiones. Bueno, otro tema relevante que también pudo fortalecerse es la protección de bienes culturales, que quedó en el párrafo 46 de la declaración. Aquí Italia ha tenido un papel protagónico en la investigación del tráfico ilícito de las piezas que forman parte del patrimonio histórico de otros países, en este caso de México. Y por supuesto México, desde hace muchos años, desde 1970 junto con otras naciones, en la UNESCO se promovió una primera iniciativa que nos ha llevado a que hoy en día estemos reclamando, sobre todo en todas las subastas que se llevan a cabo, pronto va a haber una en París, y en las ofertas en el mercado que son claramente ilícitas, porque no pueden demostrar el origen legal de esas piezas. Finalmente migración, migración ha sido una insistencia de México, en 2019 lo hicimos en Japón, había mucha resistencia entonces, se propuso incluir el tema de la migración como uno de los focos de atención de G20, de inversión en las zonas en donde tenemos más migración forzada por la pobreza, y pensamos que esto es alentador y es muy importante, ahí tuvimos el apoyo de Turquía, de Alemania y de España principalmente, para incluir esto en el párrafo número 28. Entonces estos son los puntos específicos que México presentó, y compartimos la visión de que el G20 ha resultado un instrumento funcional importante en este año que Italia estuvo al frente, se logró un primer, un tema mayor, que es un primer impuesto mínimo a las empresas a nivel global, los derechos especiales de giro que acordaron los ministros de finanzas, muy importantes, el compromiso que ahora se hizo para reducir las emisiones a 1.5, de modo de decir que no tengamos calentamiento global más allá de 1.5 grados, y también una serie de medidas que se van a tomar para garantizar que el año entrante tengamos más del 70% de la población vacunada. Entonces, si bien puede uno ser crítico sobre muchas cosas, hay que saber reconocer que esos resultados no se habrían logrado sin el G20. Entonces, este es un corte, desde mi punto de vista, fueron exitosas estas reuniones. También informarles, comentarles que participamos en una reunión invitados por Estados Unidos, por el presidente Biden, después de que se cerró la cumbre, destinado a revisar las acciones a tomar para garantizar los canales, todo lo que es la red, el network de suministro, que está teniendo un estrés muy grande. Tenemos problemas en varios países. Y se formó hoy una especie de task force que tiene que proponer una serie de medidas para reducir los problemas que tienen que ver con el suministro. Bueno, eso sería a grandes rasgos lo que les quería yo compartir y estaríamos a sus preguntas. Muchas gracias, canciller. Antes de pasar a la primera pregunta, quiero saludar a la embajadora emérita Carmen Moreno Toscano, quien fue la Sherpa de México en esta cumbre del G20, y al embajador Carlos García de Alba, que ha sido un magnífico anfitrión aquí. Vamos a empezar con una pregunta de la Ciudad de México. Emir Olivares de La Jornada le pregunta, canciller, desde su perspectiva, cuáles serán los alcances de los acuerdos del G20, ya mencionó algunos, y la importancia de que estos se traduzcan en la realidad global en el contexto de la pandemia. En ocasiones, dice Emir, las resoluciones se quedan solo en el papel. También le pregunta si hubo un compromiso de la OMS ante el llamado que le hizo a México, o que le hizo a México. Bueno, en el caso de la OMS, tuvo una plática con su director, básicamente compartiendo con él la información de por qué es tan importante que se acelere el reconocimiento de vacunas que se están usando en tantos países, como puede ser Sputnik, como puede ser CanSino. En el caso de México, tenemos varios millones de personas con esas vacunas. Ahora, ¿por qué nos interesa que se reconozca por la OMS? Ya lo reconoció la Agencia Sanitaria Mexicana. Porque quienes quieran viajar, ya lo explicaba yo hace un momento, pues necesitan que esas vacunas estén aprobadas, autorizadas, en otros países. Y también porque es contradictorio querer vacunar al 70% de la población si el número de vacunas que tenemos autorizadas o reconocidas no alcanza para llegar a ese objetivo. ¿Cómo lo lograríamos? Entonces, son vacunas que ya se han aplicado y están autorizadas por muy diversas agencias regulatorias. Por ejemplo, México tiene su agencia regulatoria de referencia, nivel 4. y como eso se suman muchísimas agencias. Entonces, no pensamos que pueda estar en duda la eficacia de esas vacunas porque ya las hemos probado, las estamos monitoreando y tenemos la información. Entonces, me dijo que son procesos técnicos por parte de la OMS que nos garantiza que no hay ningún tipo de criterio político, que con Sputnik ya hay una... se retomó el camino de lo que estaban trabajando y CanSino aparentemente ya entregó todo lo que se les había pedido, así como la visita a las plantas donde se fabrica. Entonces, vamos a ver las próximas semanas. Incluso fue muy gentil y me dio su teléfono celular para que todos los días, si así es necesario, tengamos comunicación. Muchas gracias. Tenemos aquí un jornalista del... ¿El Sole? 24 horas. Sí, por favor. Por favor. Buenas tardes, ministro. Sí. Una pregunta. ¿Cuáles son sus planes con el asunto de los migrantes y después de la... que se acabó la presidencia de Trump, con Biden se ha empezado un nuevo camino de diálogo y de cooperación. Pero todavía la crisis de los haitianos las últimas semanas y también la crisis cuando vino Kamala Harris parece que este diálogo arranca con unos problemitos. Así que la pregunta es ¿cuáles son sus planes de desarrollo para solucionar un problema que es muy importante para la comunidad internacional? Gracias. Sí. Bueno, mira, México está otorgando refugio a un número muy importante de personas. Nuestra política es esa. Entonces pasamos de 7.000 personas con refugio a 70.000 en un año. Probablemente este año vamos a rebasar esa cifra. Eso es por las personas que llegan de otros países que tienen situaciones difíciles. y el refugio en México según la ley es generoso. Entonces estimamos que este año va a ser un poco más de 70.000. Eso era hasta mediados de año. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Lo que le hemos propuesto a Estados Unidos es una inversión. Se hizo un plan ya muy detallado de qué debemos hacer o qué se debe hacer en el corto plazo en principalmente Guatemala, Honduras, El Salvador con el propósito de que las personas se encuentran en oportunidades económicas. Entonces México inició ya su programa en ese sentido. Tenemos más de 20.000 personas ya en El Salvador y Honduras y vamos a iniciar en Guatemala. ¿De qué localidades las localidades donde vemos que tenemos más flujo hacia México? Y hasta ahora nos ha funcionado hay una evidencia y se la hemos compartido a Estados Unidos. Estados Unidos nos respondió hace muy poco que están esperando su proceso presupuestal y enseguida que se apruebe el presupuesto que ya no tarda porque es ahora podrán determinar de qué tamaño va a ser su inversión en esos países. Entonces todavía no habían anunciado 4.000 millones pero eso fue ya hace un tiempo pero para este programa que es como darle empleo a la gente para la reforestación para aprender hacer oficios va a ser yo me imagino que va a ser una nueva partida que van a usar ellos una vez que les autoricen el presupuesto pero si somos optimistas porque así nos lo dijeron nos lo hicieron saber que lo van a hacer y pienso que eso nos va a ayudar mucho Sí Otra pregunta de Ciudad de México Melina Ochoa de Uno Televisión le pregunta le pregunta también del director de la OMS ya contestó Sí pero también le pregunta con el presidente de Estados Unidos Joe Biden sobre qué conversó y tiene una tercera pregunta se la hago de una vez qué reacción tuvo el G20 ante el llamado reconocimiento universal de las vacunas y el apoyo a la vacunación en países en subdesarrollo Bueno con el presidente Joe Biden estuvimos en el evento que está dedicado al suministro a los problemas de suministro junto con otros países tenemos que actuar en conjunto para facilitar que esto se pueda resolver lo más pronto posible porque viene el invierno y si se agudiza entonces vamos a tener dos problemas una presión inflacionaria y una contracción en producción por problemas de suministro entonces por eso eso fue el motivo de la conversación o la el contenido principal de la conversación que tuve el día de hoy y el día de ayer platicamos muy brevemente sobre el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos que tiene que ver con las cadenas de suministro es decir cómo podemos integrar mejor las cadenas de suministro para que frente a circunstancias como las estamos viviendo estemos mejor preparados para eso significa que en varios sectores tenemos que integrar mejor las cadenas y eso fueron las conversaciones con él respecto a cuál es la reacción de el G20 en cuanto a las vacunas bueno como ya dije en la declaración queda establecido un criterio que es el que propusimos respecto a las vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud y la otra es la discusión que hubo ayer muy importante sobre el aumento de la producción en varias regiones del mundo y eso significa ver el tema de transferencia de tecnología mencionó Ursula von der Leyen que ya tienen un avance para África en América Latina Brasil tiene un acuerdo con Pfizer BioNTech y nosotros estamos en camino de tener otro en América en América Latina estamos produciendo ayer di el reporte ahorita te doy los números ya ahora estamos con una producción de más menos nosotros 7 millones y fracción y Brasil tiene como 14 tiene más producción porque es más grande el país y el año entrante estaríamos buscando tener esa tecnología que se denomina RM mensajero pero vamos a tener que o sea en pocas palabras si hay una reacción positiva si hay interés de hacerlo y si se está trabajando en esa dirección que es aumentar la producción de vacunas en 2022 la meta vacunar como ya dije a más de 70% de la población del mundo por allá tenemos una pregunta de la agencia italiana si agencia nova de Italia quisiera preguntarle por el tu contacto con el ministro Draghi en latino y por el tema estrella vamos que trataron en las conversaciones que fue lo más importante bueno lo más estuvimos conviviendo la verdad los dos días porque él condujo todas las reuniones y lo hizo muy bien debo decir las negociaciones de las cuestiones que acabo de plantear la posición de Italia fue favorable fue simpatética a lo que habíamos planteado lo de las vacunas lo de migración todos estos temas que acabo de ver entonces y tuvimos una conversación breve sobre la relación entre México e Italia después tuve yo una reunión con el ministro Di Mayo consecuencia de lo anterior el año entrante vamos a hacer la binacional en México ya los invité nuestra comisión binacional van a ir un grupo de empresarios muy importante de Italia no sé si va a ir Draghi si va será muy bien recibido don Mario Di Mayo seguramente si va a estar según lo que me dijo entonces pues estamos trabajando en el campo de vacunas de industria automotriz y electromovilidad otro tema que señaló el semiconductores pues ahora resulta que todos dependemos de semiconductores y la industria automotriz en particular también la aeroespacial entonces pienso que tenemos un buen espacio y un interés por parte de Italia de ampliar la relación con México y nosotros lo vemos muy bien recién acabamos de estar presentes en la reunión que se convocó por parte de Italia con los países de América Latina y Caribe entonces veo que ese camino va a tomar fuerza el año entrante sea usted para cerrar dos preguntas más nos consultan si usted ha sido el único canciller que ha acudido en representación de su gobierno y también si nos puede detallar de si hubo algún contenido económico en sus reuniones bilaterales bueno en esta ocasión estuvo el ministro de exteriores de Japón también el de Rusia porque no asistió o no asistieron por diversos motivos los presidentes o primeros ministros en Japón porque hay elecciones y en Rusia por la causa de la pandemia y también en el caso de China estuvo el consejero de estado YG quien ejerce las funciones del ministerio de exteriores entonces es algo pues aceptado convenido cuando un país no puede estar su jefe de estado o presidente puede estar ministro de exteriores respecto al contenido económico bueno todo lo de suministro que acabo de explicar y con los países en particular bueno lo de Italia fue muy claro hay una inversión probable que va a haber en México para crear un hub en la península de Yucatán Naviero Italia es una potencia mayúscula en materia naval y estamos trabajando en ese proyecto con FIC Antieri y hay otros proyectos con Italia que voy a revisar que ha planteado el secretario Di Maio y también en las conversaciones que sostuvimos con otros países pues siempre hay un contenido económico de inversión o de por ejemplo con China tuve una conversación tenemos una asociación estratégica con China y uno de los contenidos es intensificar las inversiones conjuntas en algunas materias entonces eso son en el ámbito bilateral fueron los contenidos principales en materia económica más lo que ya dije de la reunión de suministros pues muchas gracias canciller embajadora embajador colegas aquí en México y en Roma muchas gracias y les vamos a estar mandando la transcripción fotos video muchas gracias a todas y a todos muy buena noche gracias 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 Gracias.